Las señales de advertencia habían estado ahí durante algún tiempo, pero cuando el duque y la duquesa de Sussex confirmaron que tenían la intención de renunciar como miembros de alto rango de la realeza británica, aún así, fue una gran sorpresa. Estas son las mayores preguntas sin respuesta sobre el retiro de Harry y Meghan Markle. Markle ya había hecho carrera como actriz cuando conoció a su futuro esposo. ¿Volverá la antigua estrella a sus raíces en el cine ahora que ya no forma parte de la realeza? Parece que sí. De hecho, parece como si hubiera estado planeando un regreso a Hollywood desde hace mucho tiempo. En julio del 2019, los Sussex asistieron al estreno europeo de El Rey León, y según informes, el Príncipe Harry le dijo al presidente de Disney, Bob Iger, que Markle tiene una muy buena voz en off. Según The Sun, Iger le dijo que sería una gran idea trabajar con ella. Las negociaciones aparentemente tuvieron lugar durante los siguientes seis meses, ya que en enero del 2020, se reveló que Markle había firmado un contrato de voz en off con Disney. Todo lo que se sabe del proyecto hasta el momento es que ella hizo que Disney donara a la organización benéfica Elephants Without Borders en lugar de ser pagada. Según The Hollywood Reporter, el presidente de ABC Entertainment, también dijo, "'Tenemos una oficina esperándolos en el edificio de estudio de animación por si quieren producir televisión.'" El costo de mantener seguros al Príncipe Harry y a Markle se convirtió en un tema candente cuando anunciaron que querían mudarse a Canadá. La seguridad de la pareja siempre había sido cubierta por los contribuyentes del Reino Unido, y la idea de que los británicos continuaran pagando por los antiguos miembros de la realeza, quienes viven al otro lado del Atlántico, sonaba absolutamente ilógica. Obviamente, los canadienses claramente no estaban entusiasmados con la posibilidad de cubrir los costos, tampoco ellos. Según Fox News, una encuesta realizada por el Instituto Angus Reid reveló que el 73% de las personas que fueron encuestadas querían que los Sussex pagaran el 100% de sus propios gastos si se mudaban a Canadá. Según BBC News, el primer ministro Justin Trudeau reveló que había debates en proceso sobre los costos de seguridad de Harry y Meghan, aunque estaba la posibilidad de que Canadá y Reino Unido se dividan los gastos. Y teniendo en cuenta que Markle es vigilada por su guardaespaldas de la policía británica y por la Policía de Canadá, un informante le dijo a Daily Mail, es probable que este sea el acuerdo temporal para los Sussex hasta que el trato sobre quién cubrirá los gastos se resuelva. En su histórica declaración, el príncipe Harry y Markle expresaron su decisión de jubilarse. Sin embargo, no hicieron ninguna mención de sus títulos. La respuesta oficial del Palacio de Buckingham decía, Los Sussex no usarán sus títulos otorgados por su Alteza Real, ya que no son miembros trabajadores de la familia real. Más tarde, se confirmó que se les seguiría llamando Duque y Duquesa de Sussex. Pero cuando el Palacio reveló que la pareja se llamaría Harry, Duque de Sussex, y Meghan, Duquesa de Sussex, los comentaristas reales se apresuraron a señalar que este formato tiene algunas connotaciones muy negativas. En el pasado, este estilo estaba reservado para las mujeres que se habían divorciado de la familia real. La madre de Harry se convirtió en Diana, Princesa de Gales, luego de su separación del Príncipe Carlos, y Sarah Ferguson se convirtió en Sarah, Duquesa de York, luego de separarse del Príncipe Andrés. En una declaración a Sky News, el Palacio dijo que los nuevos títulos habían sido otorgados erróneamente, motivo por el cual serán replanteados. Otra gran pregunta tiene que ver con el hijo del Príncipe Harry y Markle. Archie nació en Londres. Por ende, la gente asumió que el niño iría a una escuela en Inglaterra, al igual que su padre, pero cuando el Duque y la Duquesa anunciaron todos esos importantes cambios, el futuro de Archie quedó incierto. ¿Irá a una escuela en el Reino Unido o lo hará en Canadá? Según Daily Mail, los Sussex podrían optar por la Escuela Comunitaria Americana. Ambos han dejado en claro que quieren que Archie crezca como un ciudadano global, y esta institución, que cobra 32.000 dólares al año por estudiante, claramente se alinea con esos valores. El problema es que si Archie se inscribe en una escuela, ya sea en Inglaterra o en Canadá, no podrá viajar durante los exámenes. Esto podría potencialmente obstaculizar la libertad de viajar de un país a otro, así que la mejor opción podría ser simplemente educar a su hijo en casa. El hecho de que el Duque y la Duquesa de Sussex decidieran renunciar a sus funciones principales poco después de que los contribuyentes británicos cubrieran el costo de una renovación del Frogmore Cottage, claramente afectó a mucha gente. Se gastó alrededor de 3 millones de dólares en la remodelación, lo cual los Sussex no mencionaron en su declaración. El Palacio previó que esto podría causar disturbios, por lo que se aseguró de explicar todo el asunto del dinero destinado a Frogmore en su propia declaración, diciendo, El Duque y la Duquesa de Sussex han compartido su deseo de pagar los gastos para la renovación del Frogmore Cottage, el cual seguirá siendo su hogar familiar en el Reino Unido. Aunque esto podría ser más difícil de lo que parece. Según Daily Mail, los funcionarios del Palacio quedaron desconcertados por la idea de que Harry y Meghan devolvieran el dinero gastado en la remodelación del Frogmore. Por el momento, no hay ninguna palabra oficial sobre cómo y cuándo el dinero volverá a las finanzas públicas. Los funcionarios han sugerido que los Sussex tendrán que pagar una tarifa comercial por Frogmore, cuyo monto podría llegar a los 40.000 dólares al mes. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!